Las llamadas de Whatsapp ya están aquí y son una realidad, ¿por qué no vamos a analizarlas? Hola, soy Daniel de Arroyo Experience. Hoy vamos a examinar qué tan bien funcionan las nuevas llamadas de Whatsapp y qué tan conveniente sería usarlas reemplazando a las de nuestra operadora. Como todos sabemos, la novedad en la tecnología actualmente son las llamadas de Whatsapp, ya que nos permiten comunicarnos por la red social de mensajería más utilizada actualmente de una manera más sencilla y sin tener que alternar hacia el directorio de contacto de nuestro teléfono. Como estamos viendo aquí en la web del Android Libre, nos han hecho unas pruebas de cómo se gasta el crédito o saldo dependiendo de la región de internet según las llamadas que haces. Entonces aquí, hacer una prueba de 30 segundos gastas aproximadamente 100 kilobytes, en un minuto aproximadamente 200 y en 5 minutos aproximadamente 1 mega. Ok, vamos a hacer una pequeña comparación de qué tan conveniente es utilizar las llamadas de Whatsapp en vez de las llamadas de tu compañía. Entramos a la página de Telcel, personalmente esta es mi operadora y en esta podemos ver unas tarifas que, bueno, nos dice más o menos que lo que nos cobran es de 3 pesos por minuto y que accediendo a tarifas, se podría decir preferenciales, nos dan algo de 2 pesos por minuto. Vamos, esto es lo normal. Hay personas, yo sé que podrían pagar mucho menos porque pagan demasiado al mes o porque tienen un super mega plan del futuro que cuando se les termina, pues les vienen contando 20 centavos por minuto. Pero la mayoría, o sea, los que meten recarga en deluxe o en lugares así, sinceramente tienen promociones, sí, por abordar bastante, pero tampoco tanto como para que te cobren 50 centavos por minuto, ¿verdad? Bueno, concluyendo esto podemos decir que un promedio de los mexicanos pagamos 3 pesos por minuto, independientemente de que Transel o sea Telcel, muchas veces te viene robando y te viene cobrando más. Entonces vamos a hacer una comparación de qué sería mejor, llamar por Whatsapp o llamar por Telcel. ¿Va? Aquí, bueno, es una comparación según los datos, nos dice que con 30 segundos, una llamada de 30 segundos, nos va a gastar 100 KB. Les recuerdo que en Telcel lo que está estandarizado es que por un megabyte te gastan 2 pesos, o sea, que por un, aquí por 30 segundos de llamada, estás gastando 0.1 megabyte, lo que se traduciría en un coste de 20 centavos, o sea, súper mega rifadísimo, ¿no? Hablar 30 segundos por 20 centavos está muy bien, muchos utilizamos hablar poquito tiempo y pues conviene bastante. Ahora, vamos a hacer una prueba, porque, pues, esto es una página española, yo sé que los datos pueden ser ciertos, puede estar muy correcto todo aquí, pero pues igual estamos sujetos a que acá las cosas son diferentes, así que probémoslo por nosotros mismos. Para la prueba de oro, vamos a marcar por Whatsapp una llamada y vamos a ver cuánto saldo o crédito me quitan. Estoy en la compañía de Telcel, donde me ofrecen un peso por megabyte, por una tarifa, digamos, algo especial que tengo, no sé si sea lo mismo para todos, pero por ahí recuerdo que algunas personas pagaban como 2 pesos por cada mega, pero bueno, yo pago un peso por megabyte si no tengo plan ni nada. Así que procedo a checar el saldo, que por cierto me lo acabé. Vamos a ver cuánto tengo. Tengo la gran, enorme y poderosa cantidad de 4 pesos con 25 centavos, cero de regalos, cero mensajes y cero megas de internet. Ok. Vamos a ver. Y como pueden ver, estoy conectado a una red wifi, entonces lo que tengo que hacer primero es proceder a activar el wifi y activar los datos móviles para asegurar de que nos cobren datos móviles y no se haga la llamada por vía internet aquí del móvil de la casa. Como ven aquí me cargan las llamadas de WhatsApp y procederé a marcar. Aquí nos encontramos marcando y veamos qué pasa ahorita que me contesten. A ver. Venga. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchas? Ah, ok. Bueno, ya había quedado que este va a ser una llamada de prueba, así que nomás decía el bueno y ya. Vamos a durar los 25 segundos. Vamos a durar 30 segundos. A ver cuánto me rebajan de saldo. Creo que dejó el celular ahí nomás porque sí. Y colgamos. 30 segundos duró la llamada. Y procedamos a checar cuánto saldo tengo. Y pues vamos a marcar el número clave este que en Delsus se requiere para checar el saldo. Ok. Una llamada de 30 segundos me costó lo mínimo. ¿Qué quiere decir? Bueno, como ya lo esperábamos, es más recomendable llamar por WhatsApp que llamar con el saldo. Los grandes observadores se habrán dado cuenta de que una llamada de medio minuto o sea 30 segundos me costó 40 centavos con la compañía Tercer. Bueno, esta es mi experiencia y lo que se vive aquí en México. Puedo traducir esto a lo siguiente. Una llamada de un minuto me va a costar menos de 80 centavos, o sea, menos de un peso. Tomando en cuenta que Delsel toma en un promedio una llamada de un minuto por 3 pesos, esto me sale 3 veces mejor. Entonces, la conclusión es de que hacer llamadas por WhatsApp es en coste un 30% de lo que te cobraría tu operadora. Por lo cual, lo súper, ultra, mega, recomiendo. Gente, piensen muy bien en poner el saldo para dirigir todas sus llamadas de hoy en delante por WhatsApp. Soy Daniel de Roda Experience, espero les haya servido el dato. Si les gustó el video, suscríbanse, por favor. Si les pareció horrible, suscríbanse también. Si neta, no les caigo... No, también suscríbanse. No se crean, todos los dejo a su consideración. Espero les haya servido el dato y hasta la próxima. ¡Gracias!